Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor Montoro. Bueno, empezamos aquí la tramitación del dictamen que realizó la Comisión de Presupuestos relativo al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Es decir, continuamos cumpliendo con el artículo 134 de la Constitución. Es cierto que los presupuestos no cumplieron, y esa es una responsabilidad que, en nuestra opinión, corresponde fundamentalmente al Gobierno, aunque en esto sí ha tenido mucho que ver Cataluña con el plazo previsto en el artículo 134, pero me permitirán, con carácter previo, que agradezca el trabajo que han realizado en la Comisión de Presupuestos, no solamente los diputados, sino también el personal del Congreso, de la Secretaría, las taquígrafas y los letrados. Y no ha sido un presupuesto fácil, como ocurre algunas veces. Para empezar, porque nos hemos tenido que adaptar, y lo hacemos gustosos, al cumplimiento de la jurisprudencia constitucional, que establecía unos límites y una calificación a los vetos del Gobierno. Entonces, bueno, es la primera vez que… Es la segunda vez que el Gobierno presentaba vetos en presupuestos. Estos vetos vienen avalados por la Constitución y por el reglamento del Congreso, y es la primera vez que una parte de estos vetos se califican… Bueno, los hemos calificado todos, que una parte de ellos se han levantado, bien porque no suponían incrementos reales de gasto o disminuciones de ingreso, o, en segundo término, porque no estaban adecuadamente motivados. Y lo primero que quiero agradecer es el trabajo y el sentido común de los letrados de la Comisión. Y, en segundo término, que el Gobierno haya aceptado este límite a esta potestad constitucional. Y me parece que aquí hemos conseguido un gran avance porque, por una parte, el instrumento constitucional sigue en vigor y, por otra, tiene sus límites contribuyendo adecuadamente a la separación de poderes. Cuando, dentro de unos años, en las facultades de derecho se estudien estos presupuestos, esto probablemente será lo más relevante de todo. En segundo término, y ya hablando como portavoz de mi grupo, creo que en una situación de grave crisis constitucional generada por el incumplimiento del mandato constitucional por parte de la mayoría separatista y absolutista del Parlamento de Cataluña y por las decisiones que ha ido tomando el presidente que eligió el Parlamento a instancias del fugado y presunto delincuente, señor Puigdemont, creo que España necesita unos presupuestos. Y que, en estas circunstancias de aplicación del artículo 155, con independencia de lo que consideremos los constitucionalistas, debemos apoyar los presupuestos. Y esa es la primera razón y fundamental por la que mi grupo apoya estos presupuestos. En segundo término, estos presupuestos, al igual que los anteriores, cumplen con el déficit. El año pasado, por primera vez en una década, España cumplió con el déficit. Y estos presupuestos suponen equilibrio y estabilidad política y económica. Y, además, estos presupuestos tienen ventajas directas para más de 15 millones de españoles, que mejoran sus rentas y sus ingresos gracias a los presupuestos. Y creemos que la legítima disputa parlamentaria no puede estar por encima de los intereses de estos 15 millones de españoles y de todos los demás que necesitan y desean un mínimo de estabilidad política. Sobre todo porque, dado el plazo con el que llegan estos presupuestos, si no hay estos presupuestos, por ejemplo, los señores pensionistas que tienen pensiones mínimas no verán incrementadas estas pensiones en un 3%, sino solamente en un 0,25% y perderán poder adquisitivo. Si no hay presupuestos, ninguno de los más de 9 millones de pensionistas tendrá un incremento de pensiones por encima del 0,25%. Por otra parte, si no hay presupuestos, los funcionarios tendrán sus retribuciones congeladas en lugar de empezar a recuperar el poder adquisitivo que perdieron con los gobiernos del Partido Socialista y, en parte, también con los gobiernos del Partido Popular. En suma, si no hay presupuestos, tres millones y medio de españoles no se beneficiarán de la rebaja de impuestos. Y, por cierto, señor Capdevila, un señor que ahora mismo gana 14.000 euros, que no es precisamente una renta alta, y es a los que, gracias al acuerdo con Ciudadanos, les bajamos los impuestos, a diferencia de otros como el Partido Socialista, con los cuales las grandes empresas, las que facturan más de 100 millones de euros, pagaron el tipo efectivo más bajo de su historia en 2011. Esa es la herencia de Zapatero y no solamente lo que está haciendo ahora mismo en Venezuela, que también es un desastre. Bueno, pues, si no es… Estos señores pasarán de estar pagando 60 euros al mes de impuestos a no pagar nada. Y eso no es el tipo efectivo más elevado que ningún otro dentro de la escala del IRPF. En España, el IRPF es más progresivo y será más progresivo gracias al acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, a la rebaja fiscal que usted no compartía en un primer momento, señor Montoro, y que nos alegramos que haya rectificado, que hemos conseguido nuestros presupuestos, porque es más justo que los que menos ganan, que los que difícilmente llegan a fin de mes, bueno, pues, se beneficien de la recuperación. Y esto es lo que vamos a conseguir gracias a esta rebaja fiscal incorporada en los presupuestos. Y estos presupuestos, además, tienen muchas ventajas. Algunas de ellas son empezar a pagar unas deudas que tenía toda la sociedad española, porque la Policía y la Guardia Civil, que son dos de las instituciones más valoradas por los españoles, que contribuyen a que este sea uno de los países más seguros del mundo, tendrán equiparación salarial si hay presupuestos. Y, si no, esta equiparación salarial ni siquiera habrá empezado a comenzar. Y no solamente es eso, es que hay muchas ventajas, hay equilibrio… Silencio, por favor, silencio. Silencio, señorías. Hay estabilidad política en una situación donde la necesitamos imperiosamente. Y, bueno, simplemente para concluir, a lo largo del trámite en la Comisión de Presupuestos se han incorporado doscientas sesenta enmiendas, más de ochenta de ellas de nuestro grupo parlamentario, y las iremos desgranando a lo largo del debate en este pleno. Pero estamos muy satisfechos porque suponen un trabajo importante que ha hecho mejores estos presupuestos. Por todas estas razones, nosotros, con nuestro voto, apoyaremos estos presupuestos generales del Estado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.